¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Algunos descansando, aprovechando las vacaciones de este verano 2016. Y nosotros aquí, como no cumpliendo con nuestra obligación, muy grata por lo demás de informarles, trabajamos para ustedes, así es que les vamos a contar de la labor periodística de... Bueno, todo nuestro equipo se ha desplegado en la región de Valparaíso y además es decirle que estaremos conversando aquí con Cecilia Farías, agente regional de la Superintendencia de Salud. Y esto a propósito de los reclamos presentados por usuarios de FONASA e ISAPRE en la región de Valparaíso y hay que decirle que el 77% de estos fueron resueltos favorablemente para las personas en el año 2015. Conocemos los títulos y regresamos inmediatamente. Detienen a 8 hombres y una mujer integrantes de una peligrosa banda que asaltaba camiones en las rutas de San Antonio. La Autoridad Marítima llamó a la prevención ante nueva alerta de marejadas que se extenderá entre el 19 y 25 de enero. Los padres y el Senam interpusieron acciones judiciales contra el responsable de quemadura a menor con una plancha. Bien, comenzamos a conocer entonces el detalle de las noticias. La Brigada Investigadora de Delitos en Recintos Portuarios de la PDI logró desbaratar peligrosa banda que se dedicaban al robo de camiones en San Antonio. La Policía de Investigaciones a través de su Brigada Investigadora de Delitos en Recintos Portuarios de Valparaíso logró desbaratar una banda criminal dedicada al robo de camiones. El operativo policial conocido como Bermudas II se efectuó al momento que los antisociales se aprestaban a asaltar un fondo del sector de Leida en San Antonio. Gracias al procedimiento policial se logró la detención de nueve personas involucradas, ocho hombres y una mujer, además de la incautación de dos automóviles y una moto, junto a elementos que permitían la realización de los delitos. La importancia de esta actuación, tanto de la PDI, particularmente en el tema que a nosotros, como gobierno regional, nos ha preocupado muchísimo desde que asumimos, que es el de avanzar en terminar con delitos que tienen una gran connotación pública, como son los asaltos a camiones, y en el caso de carabineros, éxito que se han logrado en la lucha contra el narcotráfico. Se desbarató en su momento, en las primeras semanas de diciembre, una banda compuesta por nueve personas que estaban realizando robos de más de 23 toneladas de salmón que iban de exportación hacia Japón. Esa circunstancia tenía la particularidad de poder desbaratar una banda que no solamente significaba la sustracción material de las especies, sino que también la comercialización de esos productos, es decir, poder dejar sin efecto y dejar sin circulación todas las escalas referente a lo que significa este tipo de delitos. Los robos eran efectuados a los camiones con contenedores provenientes del puerto de San Antonio. Los asaltos a los transportistas se realizaban en la ruta 78 para luego ser trasladados a distintas bodegas en la región metropolitana, siendo reducidas en el mercado informal. Era una banda debidamente organizada, operaban puntualmente en la provincia de San Antonio, elegían como blancos atractivos para ellos el transporte del empresariado de la zona. También, como en este caso puntual, algunos lugares previos también, algunas viviendas particulares. Estas personas, cierto, tienen sus nexos y sus contactos directamente en Casablanca, Santiago, y efectivamente ahí hay reducidores y se mantienen bodegas, bodegajes de almacenamiento frío, que están siendo detectadas ya y tenemos varias de ellas identificadas. En la ocasión se logró además la recuperación de 22 toneladas de salmón, avaluados en 140 millones de pesos. Tres de los detenidos quedaron en prisión preventiva, siendo puestos a disposición de los tribunales de San Antonio. Y un nuevo anuncio de marejadas activó la autoridad marítima desde este martes 19 y hasta el lunes 25 de enero. Se esperan olas de sobre los 3 metros. No hay primera sin segunda premisa criolla que se cumplirá nuevamente en las costas de nuestra región, ya que desde este martes 19 y hasta el lunes 25 de enero se registrará un nuevo sistema de marejadas. Esta semana va a ser bastante flojo en cuanto a viento, el viento va a ser menos intenso que la semana pasada. Lo que sí, este evento es un evento de campo lejano que se inició en el hemisferio norte. Segundo frente de intensas marejadas durante este entrante 2016 y que contará con más fuerza que el anterior, manifestándose esto en la altura de las olas. Se esperan olas entre 2 a 3 metros, así que lo más activo debería generarse el día jueves, viernes, proyectándose esta condición hasta el día lunes 25. Pero claro, también el llamado de atención es a los cientos de espectadores de este evento natural, quienes desafían constantemente la fuerza de las olas por una buena foto y como gracia deben arrancar. Donde está la rompiente, mantenerse distante, no ir a los sectores donde está rompiendo y menos interactuar con la rompiente, la ola, respetar los límites de los miradores que están dispuestos en el borde costero, no ir al sector de roquerío donde los pudiera alcanzar una ola. Cabe destacar que durante este jueves se registrará con mayor fuerza el oleaje presente en nuestras costas, para lo que la Armada y las municipalidades costeras ya se encuentran trabajando para enfrentar este nuevo frente de marejadas. Dos querellas en contra de la o los responsables de la quemadura con una plancha que sufrió una menor de edad fueron interpuestas este lunes en el Tribunal de Garantía de Viña del Mar. Luego que se conociera el caso de una menor que resultó quemada con una plancha posible víctima de malos tratos efectuados por una asesora del hogar que estaba a su cuidado, este lunes el Servicio Nacional del Menor y los padres de la Infante presentaron dos querellas en el Tribunal de Garantía de Viña del Mar para perseguir penalmente a quienes resulten responsables de lo sucedido. No sigamos permitiendo que nuestros niños en nuestro hogar, que es el lugar más seguro donde debe estar, corran este nivel de riesgo. Hay una ley que por favor yo le pido a la presidenta como madre, como mujer, que por favor le dé suma urgencia. No es posible que nuestra sociedad en Chile no nos hagamos responsables de proteger mejor a nuestros niños. Esta posible agresión se configura como maltrato infantil a lo que en caso de ser encontrada culpable la asesora del hogar, Jimena Carvajal, arriesga hasta tres años de prisión. Debemos desarrollar todas las acciones pertinentes como la del día de hoy en orden a interponer una querella, en orden a buscar la responsabilidad penal de estas personas que son verdaderas criminales, delincuentes y de esta manera desarrollar todas las acciones tendientes a poder instalar una cultura del respeto, del buen cuidado y de la protección respecto a nuestros niños, niñas y adolescentes. Yo no sé si algo me dejará conforme, lo único que me deja conforme es el hecho de que mi hija no tenga marca. Esa es la única búsqueda que tengo. Hoy día la presentación de esto pasa porque no queremos que personas, tanto esta señora, como personas que han hecho esto mismo, vuelvan a entrar a trabajar a una casa, a trabajar con niños. Por otra parte, Jimena Carvajal, asesora del hogar acusada de este maltrato infantil, a través de su cuenta Facebook, publicó que las quemaduras que presentaba la menor de edad eran producto de un lamentable accidente mientras realizaba trabajos domésticos. La menor de edad afectada presenta quemaduras en su mano izquierda, las que ya se encuentran siendo atendidas. Hasta el momento, aún no se ha podido comprobar la participación de la asesora del hogar, quien justo al momento del hecho, ella estaba a cargo de la menor. Fundación de Arquitectos desarrolla un proyecto de construcción de una ludoteca en el Cerro Merced de Valparaíso. Estos pequeños hoy ríen y juegan donde hace casi dos años vieron cómo sus hogares desaparecieron por completo, producto de las llamas en el incendio más grande que ha vivido Valparaíso. Sí, es verdad, porque cuando se quemó el incendio fue de arriba para abajo. El recuerdo de Montserrat, a pesar de su corta edad, deja claro cómo el mega incendio que afectó a la ciudad marcó no solo a los adultos, sino que también a los más pequeños del Cerro Merced. Precisamente pensando en ellos, un grupo de jóvenes de la Fundación Minga de Arquitectos hoy se encuentran en pleno proceso de construcción de una ludoteca. Y a partir de esto nos dimos cuenta que los niños nos ayudaban mucho en todo el proceso constructivo después de clases y iban a trabajar con nosotros. Y así durante varios meses, y cuando nosotros ya terminamos la última construcción, quedaron como sin actividad en la tarde. Dijimos ya, en realidad la próxima, en vez de hacer una casa, tenemos que hacer un espacio para ellos. Una ludoteca, un espacio donde aprendan de sustentabilidad, de materiales reciclados y otras cosas que generalmente en el colegio. ¿No se enseñan? Acá estamos levantando la ludoteca, que es un espacio cultural para los niños acá de este cerro. En este momento tenemos el piso hecho, vamos a levantar los muros, que van a ser todo, como saben, de material ecológico, barro, madera, paja, mucho reciclado de botellas, tetrapac, en fin, mucho. Un lugar que se está levantando solo con productos sustentables, tal como se hizo con varias casas afectadas por las llamas. Hasta este cerro porteño llegó la autoridad del Consejo de la Infancia a conocer en terreno cómo estos jóvenes se preocupan por estos niños, que a su corta edad recibieron un golpe tan duro. Y es muy buena, todo solamente reciclable, muy buena, lo que hicieron los chicos. ¿Y como vecinos qué te pareció esa experiencia? Buena, muy buena. Y sobre todo la que va a llegar a la ludoteca para todos los niños es magnífico. Algo maravilloso, es maravilloso por varias razones. Primero por la organización de jóvenes que quieren aportar con su saber, de manera organizada, que incorporan a la comunidad su trabajo y comienzan a aprovechar los espacios y construyendo, en este caso, una ludoteca que va a servir para muchos niños y niñas de este cerro. Un proyecto al cual aún le quedan algunos meses para levantarse y que por fin los más pequeños podrán disfrutar. Ludoteca que estará a cargo de los mismos miembros de la Fundación Minga, quienes después de clase les entregarán herramientas a los niños y talleres sobre sustentabilidad, reciclajes y otras experiencias. Muy bien, vamos ahora a nuestra entrevista en estudio. Ya lo adelantado, lo que vamos a hacer es un llamado a las personas cuando necesitan obtener información o, por cierto, también presentar reclamos, ya sea por el Plan Auge, Ley de Urgencia o la Ley de Derechos y Derechos de las Personas. Está con nosotros Cecilia Farías, agente regional de la Superintendencia de Salud. Cecilia, ¿cómo está usted? Hola, muy bien. Bien, yo me imagino, porque además tenemos buenas cifras, 77% resueltas favorablemente a los reclamantes. ¿Y los reclamantes quiénes son? Los que denuncian, ¿no es cierto?, que se han vulnerado a sus derechos. Y hay un, perdón, el porcentaje de, tengo que decirlo, porque cuando se alzan los valores, creo que también hoy día han entregado un número muy importante de respuestas positivas, digo, para quien finalmente es el que se siente afectado. Así es, Carlos. Nosotros estamos muy contentos como agencia, como superintendencia en general, pero como agencia en la región de Valparaíso, porque hemos satisfecho muchas de las demandas de la ciudadanía que han requerido nuestra intervención en sus problemas con el FONASA y con las ISAPRES. Además del alza de los valores, ¿cuáles otros son los temas? Nosotros conocemos una gran cantidad de temas en los problemas de las personas con las ISAPRES y con el FONASA. En particular con el FONASA, resolvemos las peticiones en las que el FONASA no ha, o ha resuelto, no otorgar o no aplicar el mecanismo de financiamiento de la ley de urgencia para aquellas personas que han sido atendidas fuera de la red pública. Son beneficiarios del FONASA que por una condición de urgencia vital o de una situación de salud que implica un riesgo de secuela funcional grave, han ingresado en esta condición de urgencia a un prestador que no es público. Entonces le piden al FONASA el préstamo que significa la ley de urgencia y el FONASA dice que no lo puede hacer porque no califica en esta condición. Nosotros con el mérito de los antecedentes clínicos resolvemos si la situación corresponde o no para la aplicación de la ley de urgencia. Qué bueno, hay ciertas materias en que la ciudadanía se ha decepcionado cada vez más. Yo creo que es bueno este aumento, este 77%, como también es bueno el 34,2% que es aumento de reclamos. Así es, sí. En términos generales, nosotros hemos informado a la comunidad las vías por las cuales pueden acceder a nuestra asesoría y deducir sus reclamos con nosotros. Tenemos atención presencial que en el año 2015, respecto del año 2014, que ya habíamos registrado un aumento, tuvimos un 25% de aumento. ¿Hay alguna ventaja, Cecilia, entre ir y apersonarse en la agencia o realizar el trámite vía internet? La verdad, Carlos, es que no hay ninguna diferencia sustancial. Por supuesto que la atención presencial es mucho más personalizada. Naturalmente que eso ocurre. Si podemos conversar los dos, es distinto de si estoy frente a un computador al que no puedo hacerle las preguntas. Pero si usted ingresa un reclamo en nuestra página web, nosotros le damos exactamente la misma tramitación que si usted lo deduce con nosotros presencialmente. No podemos recibir reclamos por teléfono. Eso tengo que advertirlo porque quien reclama tiene que hacerse responsable de sus dichos y de contra quien está reclamando. Y le vamos a pedir algunos antecedentes y, por supuesto, su firma en el reclamo. Que a través de la página web es perfectamente posible hacerlo. Cecilia, otro dato, otra cifra interesante es el 19% que concentra en materia de reclamo nuestra región de Valparaíso. Si sumamos la región metropolitana, 40 y algo entiendo, tenemos entre la región metropolitana y nosotros casi 60. Eso significa que aquí hay motivación para reclamar. Sí, las personas que son habitantes o que viven en nuestra región de Valparaíso los notamos especialmente motivados a ejercer sus derechos. Y eso es una estupenda noticia porque es muy importante que las personas estén empoderadas del ejercicio de sus derechos y reclamen. Algunas veces no le irá bien, puede ser, pero el 77% de los reclamos que nosotros recibimos por los distintos canales en que recibimos reclamos fue resuelto a favor del beneficiario. Y esto significa para nosotros que tenemos la capacidad de responder satisfactoriamente a las demandas de las personas. Antes de concluir la entrevista, sería interesante señalar entonces las vías. Además, reiteremos, www.supersalud.gov.cl y además hay una línea telefónica de todas formas para poder conseguir información. Y la oficina, ¿dónde está ubicada? Álvarez 646, oficina 904, de lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas. Gracias Cecilia por haberme acompañado hoy. Muchas gracias Carlos. Cecilia Farías, agente regional de la Superintendencia de Salud, ha estado con ustedes aquí conversando en el estudio. Obras de mejoramiento del Cerro Artillería en Valparaíso ya presentan también un 95% de avance. Uno de los paseos más tradicionales de Valparaíso que recibe miles de turistas y visitantes a diario, un lugar que pronto se extenderá y tendrá un nuevo recorrido para quienes lleguen a disfrutar de las postales que deja la ciudad. Las obras de mejoramiento del Cerro Artillería ya tienen un 95% de avance y durante la temporada estival se paralizarán para que quienes recorran este sector no se vean afectados por las maquinarias. Que son accesos, por ejemplo, al Paseo 21 de Mayo por el sector de la artesanía, el que hemos parado producto de una cantidad importante de turistas que se dan paso por este sector, que llegan hasta la Ascensor Artillería y por lo tanto hemos parado esas obras por la época estival, las que vamos a retomar en el próximo mes de finales de marzo, para llegar a remate de ese 5% que falta. Una de las novedades que tendrá esta extensión del tradicional Paseo 21 de Mayo será un mural pintado por el Chilote, dejando atrás estos rayados que solo ensucian uno de los lugares más visitados de Valparaíso. La pintura es un mural que va a recorrer todo el muro que está paralelo al paseo, que ya contamos con la utilización de la Armada, que ellos son los dueños del muro, y ese es un mural que va a ser un artista conocido acá en la zona que se llama el Chilote, donde se dice el Chilote, que ha hecho murales no solamente acá en Chile, sino que en muchas partes del mundo, y él hizo una propuesta muy interesante sobre la vinculación de Valparaíso con el mar. Mejoramientos que se dividieron en dos etapas donde se instaló pavimento de adoquín reconstituido, jardineras y se reparó la escala del mirador. Entre otros trabajos, todo para no solo embellecer al sector, sino que también para beneficiar a los portellos que viven ahí y quienes visitan esta zona de Valparaíso. Si usted no pudo oír y nos tuvo entre los 14.000 espectadores, le vamos a entregar un resumen a continuación. En sus dos jornadas de la sexta versión del Festival de la Nueva Ola de Villa Alemana, que en su competencia tuvo como ganadora a la representante de Concepción. Con el tema Sola Otra Vez, la representante de Concepción, Marta Betancourt, se transformó en la ganadora de la sexta versión del Festival de la Nueva Ola de Villa Alemana, quien además de recibir el tradicional molino de plata, trofeo del certamen, obtuvo un premio de 800.000 pesos. La segunda ubicación recayó en Georgina Rojo de Quillota, con la canción Me faltas tú. El tercer puesto fue para Solange Flores de Villa Alemana, con Como yo te amo, mientras que el artista más popular fue Francisco González de Linares, con Castillos en el aire. Una edición de este festival que en sus dos jornadas, además de contar con un show de primer nivel, en la competencia tuvo la presencia de participantes con una gran calidad en la interpretación, como lo reconoció el alcalde José Zabat. Y yo me imagino que tiene que haber sido muy dificultoso para el jurado hacer en este festival de la canción una mención por quién votar, por quién decir, porque realmente todos los participantes son extraordinarios. Yo creo que en lo personal no quisiera ser jurado. Realmente es difícil cuando hay tanta similitud en la calidad de la actuación de ustedes. Muchas felicidades, Villa Alemana los va a recibir siempre con los brazos abiertos. Una verdadera fiesta familiar que congregó a más de 14.000 personas durante sus dos jornadas en el Parque Cívico Belén y que disfrutaron en el show de las presentaciones de Germán Casas, Los Blue Esplendor, Los Tigres, Álvaro Salas y Luis Grillo. Y a propósito de triunfos, representante del Club Deportivo Unión Social Limachito, Tiara Hernández, se coronó reina de la fiesta del tomate 2016. Poco más de 10.000 personas, entre habitantes de Limach y otras ciudades de la región y el país, tomaron parte de la primera edición de la fiesta del tomate limachino en el Estadio Municipal Ángel Navarrete Candia, que coronó como la reina de esta edición 2016 a la candidata del Club Deportivo Unión Social Limachito, Tiara Hernández. Fueron ocho organizaciones las que compitieron para elegir a la reina del tomate, realizando diversas actividades, entre ellas la elección del personaje típico y la confección de carros alegóricos. Mucho trabajo, mucho cansancio, pero con el esfuerzo llegamos a ganar la corona, sí, mucho esfuerzo. Por otra parte, los chefs Carola Correa, Leonora Saavedra y Cristian Gómez eligieron el mejor tomaticán, premio que recayó en el equipo de la Junta de Vecinos Isabel Riquelme. Una asistencia maravillosa, una gente súper comprensiva, que perdonaron todos los aspectos técnicos porque se dieron cuenta que esta fue una actividad hecha con mucho amor. Esta es una ciudad que es capaz de entregar cariño, y eso hoy día lo demostramos en esta festividad. Nos podemos ir contentos y orgullosos de lo que hoy día hemos recuperado y hemos vuelto a entregarle a nuestra ciudad. Simplemente decir que hoy día Limache recupera una fiesta, Limache vuelve a recuperar su esencia. Muchos recordaron la antigua fiesta de la cerveza, y creo que ahí hay un tremendo desafío. Hoy día tenemos el tomate presente. Dentro de la alegría que significó esta fiesta, el punto negativo se registró cuando, según se señaló producto del viento en horas de la tarde, cayó parte de la estructura del escenario, causando lesiones a dos personas, a lo que el alcalde Morales lamentó lo ocurrido, explicando que fue una empresa externa la encargada de su armado, y que se inició la investigación correspondiente a las causas de este hecho. El Ceremi de Obras Públicas destacó etapa de llenado de embalse Chacrillas y avance en construcción de último tramo de ruta 60CH. El Ceremi de Obras Públicas, Miguel Saavedra, destacó los avances de las dos obras más relevantes que hoy se ejecutan en la provincia de San Felipe. Una relacionada con el proceso de llenado del embalse Chacrillas en la comuna de Putaendo, y la otra vinculada con el término del último tramo de la ruta 60CH, que permitirá mejorar la conectividad desde los Andes hasta el puerto de Valparaíso. En la oportunidad, el Ceremi informó que el embalse Chacrillas ya alcanzó un volumen embalsado de 3,1 millones de metros cúbicos, muy cercano a los 4 millones que se acordaron con la Junta de Vigilancia para esta primera etapa. Esto significa, en la práctica, que la próxima temporada ya existe una reserva de agua que permitirá enfrentar el déficit hídrico que hoy tiene la zona interior, específicamente Putaendo, que es la comuna directamente beneficiada con la obra. Este volumen embalsado va a ser posible, ¿no es cierto?, entregarlo cuando empiece a disminuir los caudales del río, y justamente, ¿no es cierto?, va a poder suplementar el recurso hídrico que es necesario para los agricultores de la comuna de Putaendo, principalmente. Respecto de la ruta 60CH, explicó que se realiza un monitoreo permanente del avance de obras, que actualmente llega al 14%, considerando el retraso que ha existido para finalizar este proyecto. Le hemos indicado a la concesionaria que tiene que resolver rápidamente la problemática que hay en relación a la disponibilidad de áridos para desarrollar estas faenas, que son faenas masivas, y por lo tanto nosotros como MOP también estamos evaluando todas las herramientas que contamos para que justamente vayan cumpliendo los plazos correspondientes y que podamos, ¿no es cierto?, cumplir con el compromiso de tener esta carretera finalizada dentro del periodo de gobierno. La autoridad insistió que se espera que la construcción del último tramo de la ruta internacional no experimente ningún retraso adicional, considerando el tiempo que ha demorado en poder concluir este proyecto. Muy bien, y por último les contamos que familias de Campamento Los Colonos conocen vivienda piloto de su nuevo proyecto habitacional Condominio Roberto Bravo de Quilpue. Un 40% de avance presenta en las obras del nuevo complejo habitacional Condominio Roberto Bravo, iniciativa que permitirá beneficiar a 256 familias del Campamento Los Colonos de Quilpue. Se trata de un proyecto de 8 edificios, cada uno de 32 departamentos de más de 60 metros cuadrados, con 3 dormitorios, baños, estar comedor y logia. La iniciativa además incluye aires verdes con juegos infantiles, escaños y dos sedes sociales para el desarrollo comunitario. Hemos trabajado duro para llegar a esto y en ningún momento se nos ha dejado solos. Estamos contentos con los departamentos porque va a ser algo de nosotros. En sí, estamos felices, es lo único que podemos decir. Estamos súper contentos, están muy bonitos, muy bien hechos y podemos decir que tenemos una empresa de calidad también. Era el anhelo que tenía como alcalde en que se entregaran viviendas sociales de calidad y sin duda no hacinado. Aquí estamos hablando de un departamento de 63 metros cuadrados, con 4 pisos, ya con conectividad como corresponde, amplio, dormitorio amplio, una cocina como corresponde, con una loja a la cocina y yo creo que esto es dignificar a las personas. El proyecto cuenta con una inversión de más de 5.550 millones de pesos y se enmarca en el programa de fondos solidarios de elección de vivienda, en su modalidad construcción en nuevos terrenos. Esto quiere decir que las obras además permiten recuperar un terreno que estaba eriazo para convertirlo en un nuevo barrio para la comuna. Muy bien, ya está aquí nuestra edición de noticias, la edición central en quinta audición. Gracias por su preferencia, por acompañarnos y, como siempre, la invitación es a que siga con nosotros. Gracias por ver el video.